Estimados amigos, por fin el próximo viernes 12 de junio abrimos. En esos tres meses nos hemos preparado con mucha ilusión para poder ofreceros lo mejor de nosotros. Hemos cocinado para los más desfavorecidos en Alicante Gastronómica Solidaria. También para vosotros en las redes. También hemos implementado nuestra oferta gastronómica en el Chato2Go. Hemos estado cuidando nuestro campo, recolectando frutas y hierbas aromáticas. Para prepararos mermeladas, salsas y almíbares con nuestros productos. Hemos preparado el Chato arreglando las flores para la terraza, preparando la bodega para vuestro disfrute enológico. Como no, para el nuevo menú de este verano, muy fresco y mediterráneo. Os esperamos a partir de este viernes 12 de junio.